Miren, Sofía Lachapel en contacto, pasamos directamente a los Estados Unidos. Sofía, buenas tardes. Adelante. Y quiere una más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los compañeros. Primeros saludos en el estudio. Aquí ando escuchándolos en la aplicación de Sol 106.5, manteniéndome al día de los temas que ustedes, ¿verdad? Están en la plataforma y lo que se está comentando en el país. Y es importantísimo lo que ustedes han comentado hoy. Hay dos temas que son, obvio, los temas de la semana. Uno de ellos es la explosión en la embasadora, que como muchos sabemos, noticia a nivel mundial, no solamente en el país. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Cuando suceden este tipo de escenarios trágicos, lo primero que se piensa en las comunidades como Nueva York, Miami, incluso Los Ángeles, noticia mundial, es que observamos, incluso dominicanos y no dominicanos, los latinos, el manejo de la emergencia. Sin lugar a dudas, las críticas que surgieron al inicio deberían ser tomadas muy bien, como dicen todos ustedes allá en la estación, en Sol, en cuenta para que cosas como estas, cuando sucedan, no vuelvan a suceder. Porque estamos hablando, señoras, que estamos en el año 2019 prácticamente ya. Entonces, la ayuda y los protocolos de llegar a las emergencias no deberían ni de tardar, uno, y dos, no debería de haber críticas sobre el manejo de emergencia, no solo por el impacto de lo que debe ser la rápida acción de la policía, de los bomberos, de las unidades de emergencia, pero yo les voy a decir algo lamentable, y hablaba con una psicóloga aquí en Miami, sobre el manejo de la parte emocional de las víctimas en cualquier escenario trágico. ¿Por qué les digo esto? Porque lo primero, a la vez que va saliendo un bombero y un policía, debe ir saliendo un equipo especializado, y me encantaría que en nuestro país, verdad, surgiera ese equipo de voluntarios, que no haya que solicitarles la ayuda, ni siquiera pagarles, porque eso sucede en todas las naciones, donde estos voluntarios, que son psicólogos, salen inmediatamente a ofrecer servicios emocionales, no solo a las víctimas, no solo a los familiares, sino también al personal de emergencia que está trabajando, porque definitivamente las emociones salen a relucir, tanto tristeza, rabia o frustración. ¿Por qué sucedió lo de la policía y los gases lacrimógenos? Precisamente por eso, porque el manejo de la emergencia altera las emociones y a veces solamente nos enfocamos en eso. Es un llamado, un llamado al país, a que en situaciones difíciles aprendamos todos a manejarnos, porque el mundo, señores, nos está observando. De igual manera tenemos grandes cosas que elogiar de nuestra patria, pero de igual manera tenemos que entender que el mundo nos observa. Las plataformas digitales están allí y de inmediato, sin filtro, suben las informaciones. Hablando de policías, me encanta lo que estaban hablando sobre por qué nuestra Policía Nacional, a esta altura del partido, todavía tenemos que ver escenarios tan lamentables sobre cómo no saben manejarse, independientemente le paguen bien o no, estoy de acuerdo con lo que comentaron ustedes. Independientemente, pero el que decidió, primero, ser policía debe ser provocación. Y segundo, quien dirige un departamento de policía debe sentirse, primero, privilegiado y segundo, orgulloso, porque todos nos enorgullecemos de llevar esa bandera, ¿verdad?, colgada en el pecho. Entonces vamos a demostrar, porque el mundo nos observa, que somos ciudadanos civilizados. Miren, el subjefe de la policía, yo tengo una idea, el subjefe de la policía en Nueva York, recién nombrado, es un dominicano. El más alto rango que ha llegado un dominicano en el departamento de policía de Nueva York. Le sugiero a nuestro gobierno que llamen a la policía de Nueva York y busquen a esos dominicanos y a la policía en Miami. Hay una organización de policías en Miami que estarían más que dispuestos de llevar un mensaje de intercambio sobre el protocolo. Un minutito, un minutito, por favor, para pasar un boletín y seguimos inmediatamente contigo. Es verdad, onda y hironda, dichas y oscuridad, una nueva apuesta, en la que nunca perderás. El sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de... Y ahora, un boletín de la gran cadena comercial. Los combustibles derivados del petróleo bajarán de precio durante la semana del 8 al 14 de diciembre, destacándose el gasoil regular que baja 5 con 50 centavos, la gasolina regular pierde 3 pesos y el gas licuado de petróleo costará un peso menos. El Ministerio de Industria y Comercio en MIPIMES dispuso que la gasolina premium se venda a 214,70 el galón, la regular a 201,40, el gasoil regular a 174,90 y el gasoil óptimo a 186,80. ¿Escucharon? Un boletín de la gran cadena comercial. Sofía, seguimos contigo, adelante, por favor. Sofía. Gracias como pueblo y cultura, para que hagan un intercambio precisamente de manejo de cómo ir a las calles a trabajar con el ciudadano de a pie. Me parece que es tiempo ya de que también exaltemos como bien, y yo los aplaudo a ustedes por eso, porque yo soy dominicana, no tan solo periodista. Yo creo que definitivamente debemos de levantar la imagen de la Policía Nacional. Y tenemos buenos policías dominicanos haciendo una labor excelente en esta ciudad. Y les digo Miami, Nueva York, porque hay muchos dominicanos y sabemos qué y cómo funciona nuestra gente. Así que un intercambio profesional. ¿Qué les parece a ustedes allá en el estudio? Excelente idea, excelente idea, aprobado, como dice Luis. Muchísimas gracias, Sofía. Cabe fuera, Mauricio.